...el ritmo de cada lenguaje, son tan distintos como vais a escucharlo ahora, ¿eh? Y os animamos a una cosa y es, fijaos, Europa es el lugar más cercano para todos vosotros y seguro que vas a querer viajar, puede ser mucho, vayas a buscar vuestra vida fuera de aquí y es muy importante, fijaos en el dibujo que está arriba, ese postre representa claramente lo que este día quiere celebrar y es que aunque no tengamos las mismas lenguas, todos esos colores nos presentan en distintas lenguas, cuando uno busca la comprensión y la comunicación siempre encuentra la forma, es decir, yo solo sé hablar mi idioma, me encierro en mí mismo no puedo compartir las cosas con los demás, pero si encuentro la forma de buscar un lenguaje intermedio entre Rebeca, que habla portugués, y yo, que hablo español, hemos aprendido las dos una lengua común, vamos a poder hablar en inglés, aunque las dos no hablamos, eso nos ha pasado por esa una vez, yo tan solo una vez estuve en París y yo creía que sabía hablar antes, creía, pero luego resulta que llegas a otros países y te das cuenta que faltan mucho que aprender, pedía una dirección y no encontraba nada de la vida y aquella persona, por gestos, me hizo entender que qué más su mamá hablaba, en fin, ya nos estábamos hablando las dos en inglés y nos entendimos, entonces buscar lo que tenemos en común, pero para eso tenemos que aprender más lenguas que la propia y si estamos aprendiendo ya el inglés en el cole y luego el lito francés y más adelante en talleres tenéis portugués, qué bien que ahí estamos dando los primeros pasos en camino hacia aprendáis tantos idiomas como podáis y que siempre que estéis cerca de una persona, que sepa la lengua a jugar la oreja, que os sabéis que diferente suena, qué bonito suena, fijaos, vos estáis diciendo en alto cada uno la palabra, solo una palabra, la llave, la llave es un punto de cada uno en nuestras normales y así os presento de parte, empiezo por presentaros a Santa, que representa a España y nos dice la palabra llave, ¿cómo es? llave. Ah, llave. Y de paso, de paso, nos trae cada uno algo representativo de su lugar de nacimiento, ¿vale? ¿Qué nos trae España, señor Santa? Pues en España tenemos mucho sol y algo que a mí me gusta mucho, las sevillanas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor Santa! ¡Sí, señor Santa! ¡Sí, señor, señor! suena misterioso y cuéntanos ¿y qué es lo que os podéis traer en Uruguay? pues yo de mi país os puedo contar muchas cosas, pero todos conocéis las salchichas las salchichas y además hay una que es fundamental y yo voy a una escuela como esta voy a contarme como que los niños hablan un poco bajito todo se oye porque hablan muy cerca unos de otros pero no se oigo yo eso es una de las características más importantes de una escuela en Alemania ¿vale? Gracias Hola 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 ¡Gracias! 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 …porque no se adapta, porque usa la lengua portuguesa. Y entonces, ¿qué podemos traer de Portugal? Jugalo, gallo portugués el que a través de historia. Un batalado. ¡Ah! ¡Sí! Y el faz, los másbes y la canción portuguesa, que es ahora … ¡Un fadre! ¡Busales! ¡Un fadre! Pásala. 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 se prindó bucánzica de un mundo y estaban ansiosos porque no podía llegar. Se entiendeó, se entiendeó mâinile, picioarele, pero todo fue en van. No hay más grande animal no podía llegar. Entró un día, mixta accesible se decidió a ir a la munte y a llegar. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Spergá dwapen, Becais! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VIOAndre! ¡VIOAMENTE! discípulo ser CUAntetiva EMPFINIRA amiga ¡Gracias! FUGRA VRUV HBS ¡Gracias! ¿De ü foritas o CTAMvideo? ¡Gracias! ¡Gracias! Desde ahí arriba la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocar otra. Y entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez tenemos a la luz. Esta pensó que se trataba de un fuego, papá, igual. Y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba. ¡Gracias! 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 Un elefant, un locut, adicențat la luna, a chemat girafa. Dacă te urci pe spatele meu, poate, o cum ajunge. Dar văzând girafa, luna s-a distanzat încă un pic. Así que hay un poco más. Y un poco más, solo un poco más. Así que hay un poco más. Aquí hay un poco más. Y lo decida hoy. No se sale. No se les dañe. Así que si ese asesor es la víncia. No se ayer. No se les dañe. No se les dañe, no se les dañe. No se les dañe. No se les dañe. ¡Gracias! Como o alfante não conseguiu tocar na lua, chamou a girafe. Se subir a separar as minhas costas, talvez se alcançaremos. Mas, ao ver a girafe, a lua distanciou-se um pouco mais. A girafe esticou, esticou o pescoço enquanto pôs-lo, mas não serviu de nada. E chamou a zebra. A girafe couldn't eat the moon. A girafe, you climb up from my back, maybe you can't reach. But when the moon saw the girafe, you move a bit a little more. A girafe stretch, you stretch his neck as far as a cruz, but you point on you. So, he called the zebra. E se subirse a minha espalda, é probable que nos acerquemos mais a ele. A lua começou a divertir-se com o meu cuento. E se alejou outro pouco. A zebra se esforzou muito e muito. Mas ele não pôs tocar. E chamou a Leon. Ah, sim. Se esteste-se. E se torna a uma bíblia. E se almança. E se torna uma unha fonte. E se torna a meu cuento. E se torna a sua vel ando, até a minha cabeça. E se torna uma espalda, a sua velha. E se torna um gira, e a cedro. Si es posible que me apropie más de la luna. La luna empezó a se distraído con este juego y se depósó más de la luna. Zeva se ha chido mucho a atingir luna a la luna. Y se ha llamado Leus. La luna empezó a la Luna. No, no se ha chido mucho a la luna. ¡Mira esta la la luna! ¡Mira esta la luna! Entonces, es mejor posible que nos acompañe a la luz. Así, comenzó a caminar y despedirnos aún más. A pesar de los errores efectuados por la tierra, no ha visto la cruz, no ha visto la cruz. No ha visto la cruz, no ha visto la cruz. Si se vean para mis respuestas, es probable que nos aproximemos de ella. La luz comenzaba a divertirse con aquellos jóvenes que ya pasaron sin los pedacitos. También la cebra no consiguió superar la luz, y chamó a un día. Si se despedirnos de mi camino, estoy seguro que nos acompañe a la cruz. La luz comenzó a despedirnos de la luz, y con la luz a un poco más, la cebra se despediría y despediría, así que se pudiera, pero no podía esperar la luz. Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir a la luz. Tampoco esta vez lograron tocar la luz, y llamaron al trozo. La luz se despedirnos de la luz. Y llamaron al trozo. ¡Vamos! 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 En el momento en el mundo, podríamos alcanzar la luna. Pero cuando la luna se movía, se metía a un poco más. No más esta vez, los alimentos no se fijaron en la luna. Ellos se llamaban los renardos. Si se ve las primeras costas, pero cuando la lua vio el león, volvieron a subir un poco más. También esta vez no pudieron tocar la lua, que llamaron el brazo. Verás como lo conseguimos, si te subes al disparo, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se dejó de morir. Ahora solo falta un poquito de nada para tocar la luna. Pero esta se desparecía más igual. Y el zorro llamó al mono. El monstruo dice que la luna se dejó de morir. No se despierta, no se despierta. No se despierta, no se despierta. No se despierta, pero no se despierta. La luna se despierta. La luna se despierta. La luna se despierta. La el otro se despierta. La lahm se despierta. En el murio se despierta. Solamente su punto llu quien se despliegue. El me püy repercutí la meura. Nú mas no es一个. Y la ha llegado a pagar. 3. Es una rincha grande, dice el guion. En vio el renard, la luz se llena de nuevo. Ahora, nos manda un poco a poco a poco a poco a poco a poco a poco. Pero la luz se llena a lleno de tuve. El renard se llena de santo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Așa noastră, animalele au vorbit foarte, foarte abominate. Peștele, văzând toturi, nu înțelegea nimic și spuse. Așa noastră, Dumnezeu, atât, 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 atât efort, la să ajung la această lună, care e pe cer, cumva nu a avut-o pe aceasta, care este un apăr, care este mai aproape. La sântră, elecă, care este mai aproape, adălă, pentru că nu care este mai aproape, care este mai aproape, care este mai a avut-o pe aceasta, care este mai aproape, care este mai este mai aproape. De poisson a les cuvi, il resta perplexe. El pecho, que había visto todo sin entender nada, dijo Esta es buena, tanto esfuerzo para llegar a la luna, la encima del cielo, tan muy longe ¿Acaso no veían que aquí abajo, en la agua, hay otra tan cerca? ¿Qué quieres de Watson? Antes de que aplaudáis muy fuerte, muy fuerte, yo creo que se merecen un gracias en nuestro idioma. A ver, un gracias. Gracias. Un danke. Un danke. Un danke. Un danke. Un superan. Gracias. 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 ? Un espero. Gracias. Gracias. how y